El Arco del Triunfo Por supuesto desde el Consulado Argentino en Barcelona Antes quiero agradecerle a Coppelia por loquearme cada día en cada programa Ahora comenzamos Tengo el placer de estar en el Consulado Argentino en Barcelona y que me reciba la consulesa Rosana Survalle Así es, ¿verdad? Exactamente Qué honor, muchísimas gracias No, un gusto para nosotros recibirlos Bueno, hay muchas cosas que quiero saber acerca del consulado Y mucho acerca de la vida de esta mujer como diplomática Pero vamos a comenzar por lo institucional ¿Qué es y qué hace un consulado? Bueno, te agradezco mucho la visita y que nos permitas transmitir porque a veces no se sabe mucho a pesar de que mucha gente aquí usa los servicios del consulado De este y de todos los que tenemos nosotros tenemos más de 140 representaciones en el mundo en la Argentina entre embajadas, consulados y centros de promoción Este, el de Consulado General en Barcelona es además centro de promoción es decir, que tiene por un lado actividad consular que tienen todos los consulares que tienen que ver sobre todo con documentar a los argentinos sobre todo que viven en el exterior documentación de todo tipo también tenemos una área de protocolos opciones de nacionalidad como nacen hijos de argentinos si pueden optar por la nacionalidad argentina en ese sentido, el año pasado hemos hecho más de 680 trámites por la cantidad de gente que tenemos y también asistencia asistencia que es apoyo en distintos tipos de situaciones de la más variada o sea, desde apoyos con temas de salud no es que nosotros los atendemos pero sí ayudamos a que lleguen hasta temas serios hasta hemos atendido casos de violencia familiar distintos tipos de cosas donde se pide la asistencia y bueno, hay ahí sobre todo una asistencia en acompañar para que en el caso de España hay mucho apoyo en estos temas hay 1.800.000 argentinos en el exterior de ese 1.800.000 hay 188.000 aproximadamente son todos datos que no son exactos pero bueno, son basados en mediciones bastante cercanas a la realidad 188.000 nosotros tenemos bajo esta jurisdicción la jurisdicción de este consulado es toda Cataluña o sea, todos los argentinos que viven en Cataluña en Comunidad Valenciana en Andorra y en Aragón en, por ejemplo, Comunidad Valenciana hay unos 40.000 argentinos en Cataluña calculamos 90.000 en total unos 188.000 la labor nuestra y de todos los consulados y embajados argentinos en el exterior es de sobre todo servicio al ciudadano en este caso servicio consular pero también, y como esto te decía el centro de promoción servicio a las empresas argentinas que tienen vocación de exportar sus productos o de traer sus servicios hoy el comercio de servicio es muy importante el cuarto sector de exportación para nosotros son los servicios basados en el conocimiento que son todas las nuevas tecnologías que han inundado hoy también la vida de todos pero también el trabajo nuestro de hecho, por ejemplo te doy un ejemplo tenemos aquí en Cataluña un hub tecnológico de empresas argentinas que tienen su base en Argentina y que han venido a internacionalizar su labor aquí y tienen una oficina aquí unas más de casi 150 empresas para dar un ejemplo de un rubro por supuesto que promovemos alimentos en términos de inversiones también todos los sectores en los que nosotros somos fuertes dependiendo del país tenemos distintos tipos de foco pero esta es una labor general y en la que nosotros estamos muy abocados después también está la promoción de turismo de destinos turísticos argentinos y la promoción cultural entonces nosotros también damos apoyo a todos los que bueno vienen con sus proyectos culturales tengo entendido que has estado en una muestra de artistas argentinos hace poquito acá pero es permanente por ejemplo para darte un ejemplo en ese rubro nosotros tenemos hay una ruta del tango y del folclore argentino acá entonces hay actividades todos los días por ejemplo milongas hay casi todos los días en barcelona y eso es todo nutrido por la comunidad es decir la comunidad nos trae muchas veces muchos proyectos y nosotros acompañamos en lo que podamos y vuelvo a agradecerte la oportunidad porque muchas veces no se sabe y hay una idea muy distorsionada de lo que es la labor del diplomático que yo diría por lo menos como lo tomamos la gran mayoría y todos te diría es una labor de servicio la persona que quiere o que necesita la asistencia consular ¿cómo hace? ¿tiene que venir a las oficinas? sí nosotros tenemos un sistema hay una página web hay información actualizada de todos los trámites que se hacen en cada trámite normalmente hay un procedimiento muchas veces hay un intercambio previo de mail para que la gente cuando venga ya venga con toda la documentación que necesita eso para trámites después hay un teléfono de emergencia a las 24 horas que también está publicado en la página web eso es para emergencias o sea casos de accidentes tenemos muchos casos ahora últimamente de gente que pierde su documentación por ejemplo turistas que bueno ¿en ese caso qué ocurre? en ese caso en ese caso bueno llaman al teléfono de guardia y vienen y se le hace un documento de emergencia algún pasaporte provisorio de emergencia dependiendo del título provisorios para regresar a la Argentina de emergencia tiene más duración si la persona tiene que seguir el camino si quiero agarrar y aprovecho la oportunidad que es para emergencias o sea es para casos porque a veces la gente llama y después hay todo un mecanismo de turno también para los trámites habituales que también se sacan por la página web bien cuando habló de la parte de turismo de todo esto que está haciendo del folclore el tango qué ocurre con el español se integra o solo argentinos participan de esos eventos no nosotros justamente nosotros estamos acá y en todos los lugares para integrarnos con el público local por ejemplo te voy a dar un ejemplo ahora en breve tenemos el día de Argentina que es un día que hacemos promoción de productos eso está orientado a importadores y distribuidores locales para que el producto llegue a la casa en este caso del catalán o del valenciano pero si lo que queremos es que esto se integre acá y que sea conocido nuestro objetivo es difundir tenemos que hacernos conocer y bueno acá es un lugar donde nos conocen imagínate cuando uno va y está destinado no sé yo estuve en Catar y bueno hay que hacer conocer lo que es el tango lo que es el malambo dependiendo en los lugares hay distintos tipos de herramientas pero siempre va orientado a encontrarse con el otro Hacemos el primer corte en Magazine Mujer recuerden nuestras vías de comunicación nuestro WhatsApp nuestro Instagram pueden escribirnos enviarnos mensajes o simplemente ver los videos que estoy grabando aquí en Barcelona quieren ver este programa nuevamente o programas anteriores ahí los invito a nuestro canal digital en Youtube breve pausa ya continuamos no puedo dejar pasar algo habló de fue embajadora en Catar no solo lo difícil imagino yo de llevar el tango el folclore y demás sino vivir una cultura totalmente diferente ¿verdad? sí pero yo no diría difícil la verdad es que sí es una cosa diferente como mujer me refiero debe sí seguir algunos códigos pero en el caso yo siempre la experiencia de esta pregunta me la hacen mucho y mi experiencia en Catar fue muy positiva porque sí ellos valoran mucho el rango que uno y lo que uno representa que es el país quiero decirte que una de las mejores cosas que nos pasan a los diplomáticos es eso podemos representar Argentina la verdad que es un honor y es algo que lo hacemos con mucho amor y en el caso cuando estuve en Catar yo tuve mucha receptividad de las autoridades fui la primera embajadora argentina en Catar bueno puede ser que eso también ayudó pero también es la misma experiencia mira teníamos un grupo de embajadoras mujeres y bueno hacíamos muchas actividades juntas y todas coincidíamos en que las puertas se nos abrían a veces hasta más más lo que creo que hay que hacer en estas cosas como en todo es superar las propias autolimitaciones que a veces nos ponemos en general a veces el otro es mucho menos hostil que nosotras mismas sí lo que pasa es que uno ve su religión su conducta como son con sus mujeres y da cierto temor sí son lugares que bueno hay que respetar los códigos pero en términos profesionales para desarrollar a mí para mí fue muy agradecida de toda la receptividad y el apoyo que yo recibí también de las actividades de Catá tiene que ver con esta actitud que hay que tener siempre de ir a buscar al otro ir a encontrarse con el otro tratar de comprender que la forma de ver la vida no es la de uno puede ser muy buena pero no es la única usted nació en Mendoza en Mendoza y también tenía esa visión de ir a buscar porque ha hecho una carrera diplomática increíble bueno hay muchos que han hecho ella no quiere hablar he hecho le he puesto así mucha tengo una gran vocación tengo siento amor por lo que hago y sí mucho trabajo y mucho esfuerzo y bueno no todo color de rosa más bien muchos momentos son difíciles porque uno se tiene que adaptar y tiene que dejar la familia además o los amigos o sus afectos más sentidos pero de todas maneras también lo que uno encuentra por ahí del otro lado en mi caso lo he sentido que ha compensado pero sí es una carrera a la que hay que dedicarle mucho esfuerzo y mucha energía y mucha apertura mental yo diría ¿qué le diría a una mujer que quiere ser embajadora que quiere hacer una carrera como la suya? que si lo quiere hacer que lo haga como cualquier cosa no hay ningún tipo de limitación más que ponerse hay una serie de requisitos que tienen que ver que son para hombres y mujeres iguales nosotros tenemos el Instituto de Servicio Exterior que tiene ya más de 60 años de trayectoria hay todo un procedimiento de rendir materias que son exámenes numerados donde uno no sabe si el que rinde es mujer o hombre por lo tanto yo la animaría no hay ninguna limitación la familia del diplomático sufre sí la del diplomático y la del diplomático hoy antes había esquemas familiares más tradicionales hoy también imagínense a nuestros colegas varones también sus esposas los tienen que acompañar y a nuestras colegas mujeres sus esposos pero en general la problemática de que hay uno de la pareja que tiene que dejar por ahí su profesión por un tiempo o de ejercerla en forma mucho más digamos menos menos profundizada le pasa a los dos y si los hijos hay que tener en cuenta o sea hay que tener en cuenta como en muchas otras decisiones un poco todo el paquete pero pero vuelvo a decirte yo yo alentaría a las que lo quieren yo creo que el que quiera hacer algo lo tiene que hacer y no dejarse claro no tener miedos no tener sí sí no hay que sí informarse bien porque no es una cosa no es una carrera fácil ni lineal ni es una vida digo muy digo tiene sus particularidades quiero decir y la verdad vuelvo a decir el trabajo que hacemos el el damos mucho apoyo a a mucha gente para poder desarrollarse para poder después no ha hablado de la otra parte que tenemos también nosotros que son todas las negociaciones internacionales todo el trabajo en los organismos que es todo el rol de la Argentina es relevante en muchos temas y eso tiene que ver también con el trabajo de nuestros colegas no quise hablar de bueno me he focalizado un poco en lo que donde estamos que es un consulado pero la verdad que la el campo de trabajo es muy vasto el espacio para el aprendizaje es realmente muy 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 nutritivo para un corazón inquieto así que sí yo creo que hombres mujeres los que quieran solo hay que estudiar hay que prepararse si es una carrera que tiene preparación toda la toda la carrera a los distintos rangos para ir ascendiendo hay requisitos objetivos que tienen que ver con formación normalmente de idiomas pero pero sí yo 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 animaría aparte representar a la argentina llena el corazón llena el corazón representar a la argentina llena el corazón dice la consuleza de este consulado general aquí en la ciudad de barcelona una gran representante de la argentina consuleza gracias gracias cristina y gracias por la visita muchas gracias segundo y último corte en magazine mujer recuerden recuerden nuestras vías de comunicación nuestro canal digital en youtube que es magazine mujer ahí pueden ver este programa o programas anteriores una breve pausa así la última ya volvemos hola amigas como están estoy en barcelona en una boutique que es algo increíble es la boutique de carina sabarese una amiga mar platense pero acá me encuentro no con ropa común sino con una pequeña parís en cada uno de sus diseños miren lo que hoy elegí para hacer esta presentación porque les cuento que en el próximo programa vamos a tener una producción increíble con matías lourdes que van a ser nuestros modelos y vamos a estar charlando con carina sabarese les muestro mi conjunto yo me estoy mirando al espejo miren lo que es este saco con muchos colores muy fácil de combinar debajo una blusa que está caladita deja ver piel solo insinuar nada más que eso muy pero muy fina y un pantalón que me encantó con brillos incrustados a los costados está apenas gastado adelante es ideal para primavera verano esto que tengo puesto yo es lo que ya termina aquí en barcelona porque recuerden que nosotros en argentina comenzamos con lo que es primavera pero aquí ya comienza el otoño y sobre esa nueva colección vamos a hablar en el próximo bloque en el próximo programa no ahora bueno que les pareció este conjunto hay cosas divinas recuerden que si vienen a barcelona los invito a pasar por esta boutique increíble de carina sabarese que está en vía gusta 16 más o menos 10 cuadras de clasa cataluña no es lejos pueden venir caminando y se van a encontrar con una pequeña parís así les digo el próximo programa no se pierdan esa producción llegó el momento de hablar de belleza y para ello entrevistamos al cirujano plástico Ernesto Parellada que nos habla acerca de las cirugías pospariátricas doctor parellada gracias por recibirnos como le va hola Cristina como estas bien bueno hoy me gustaría que nos informe acerca de las cirugías pospariátricas aquellos pacientes que han perdido mucha cantidad de peso ya sea por dietas demasiado estrictas o porque se han hecho un bypass gástrico cual es la solución bueno si es un tema que cada vez vemos más pacientes que tienen lo que nosotros decimos secuela de pérdida masiva de peso que como muy bien dijiste puede ser o por una cirugía bariátrica de ahí viene el término de o bariátrica o por descenso de peso por digamos métodos propios dieta ejercicio etc hoy en día tenemos dentro del arsenal para bajar de peso hay un montón de opciones nuevas incluida hasta medicación que bien indicada es perfectamente utilizable cosa que antes no se recomendaba entonces hay un espectro muy grande de pacientes que van bajando mucha cantidad de peso y que es lo que pasa cuando uno engorda una gran cantidad de kilos lo que sucede con la piel se va estirando y esa piel se sobre estira es como un elástico que se sobre estira entonces después por más que uno baje de peso y baje y baje y baje más la piel no va a volver a su posición normal y lo que va a aparecer van a aparecer lo que llamamos colgajos y lo que tenemos que hacer acá es bueno plantear un plan de tratamiento es decir los pacientes que bajan una gran cantidad de peso generalmente tienen secuelas en toda la parte del cuerpo en los brazos en las mamas muchas veces en el tórax en el abdomen en los muslos en la cara entonces tenemos que ir viendo porque todos juntos no podemos encarar cuando digo cirugía abdominal cuando digo cirugía abdominal no estoy hablando de la cirugía que le hacemos a una mujer que tuvo dos o tres chicos y viene porque tiene un poquito de colgajo en la parte de adelante la cirugía que hacemos acá es una cirugía bastante más radical que se denomina en la gran mayoría de los casos una dermolipectomía o abdominoplastía circunferencial de esa manera lo que tenemos es una mejoría dramática de lo que es el contorno corporal algunas veces lo tenemos que combinar con algún otro tipo de resección de piel abdominal pero en general lo que más utilizamos en los pacientes posbariátricos es la abdominoplastía circunferencial durante esta abdominoplastía circunferencial también lo que hacemos como hacemos en otras abdominoplastías no circunferenciales es hacer lo que llamamos el corset interno es decir coser los músculos que también se encuentran separados y de esa manera afinamos aún más la cintura y esto lo podemos combinar también con liposcultura y lo podemos combinar también por ejemplo con transferencia glútea que también es un tema que muchos pacientes posbariátricos tienen hipotrofia glútea es decir como la cola en sí mucha de la cola es grasa cuando uno baja mucho de peso la grasa de la cola también desaparece entonces muchas veces podemos también reponer esa grasa con un poco de lipotransferencia ¿y de dónde sacarían la grasa? en ese caso lo que hacemos la grasa la sacamos porque si bien lo que sobra en los pacientes bariátricos es el colgajo de piel ese colgajo de piel adentro tiene grasa entonces nosotros lo que hacemos es el colgajo que vamos a resecar lipoaspirarlo lo más que podemos para obtener ese material ese material graso y de esa manera después sacamos esa piel y esa grasa la utilizamos para rellenar una vez que se hizo la parte de abdomen ¿con qué parte se sigue del cuerpo? después de hacer el abdomen ahí nos planteamos con el paciente qué es lo que más le molesta si le molesta la parte superior generalmente seguimos con las mamas pero otras veces seguimos con los muslos eso también depende de cada paciente si bien es muy común que tengan todas estas secuelas hay algunos pacientes que no tienen todas las secuelas o si las tienen no les molesta determinado cuál entonces lo que tenemos que hacer es bueno vos qué es lo que te molesta ahora me molestan los brazos me molestan las mamas bueno nos encaramos para la parte superior y si le molestan los muslos nos encaramos para la parte inferior ¿qué tiempo tiene que pasar entre una cirugía y otra? aproximadamente como para lograr una recuperación completa unos cuatro meses esa persona que se hace ese tipo de cirugía y este tipo de cirugía posbariátrica ¿queda conforme? estoy pensando porque usted debe tener mucha experiencia porque también hay cicatrices importantes si es muy importante lo que decís y está buenísima la pregunta porque la cirugía posbariátrica tiene cicatrices que son importantes tiene cicatrices que son grandes y que la del abdomen generalmente se puede cubrir perfectamente bien la de las mamas también pero la de los brazos y las piernas es mucho más difícil de cubrir más si la paciente es mujer y quiere usar manga corta quiere usar pollera etcétera ahí ya es bastante complejo el tema de la cicatriz pero dicho esto lo que la paciente o el paciente tiene que tener en cuenta es que va a cambiar la secuela que tiene llamémosle salero llamémosle este el colgajo en las piernas o demás por una cicatriz y te diría que todas las pacientes que se operan están conformes con la elección de cambiar eso por una cicatriz hay nueva tecnología láser ¿sirve para las cicatrices? hay láseres que son para mejorar las cicatrices sí algunos láseres transcutáneos de CO2 y demás que sirven para mejorar las cicatrices igual que cremas parches y varios procedimientos más que tenemos para mejorar lo que son la calidad las cicatrices lo que sí el láser no va a hacer y hablo ahora del láser que utilizamos nosotros en cirugía en cirugía plástica en lo que es la liposcultura y demás el láser no va a evitar estas cicatrices y algo que no me parece para dejar pasar este tipo de cirugías ¿las cubren las sobres sociales o mutuales? bien según la ley de obesidad las sobres sociales o mutuales están obligadas a cubrir tanto los procedimientos para bajar de peso como los procedimientos que traten sus secuelas de ahí después en adelante con cada obra social es una discusión aparte pero en general los pacientes se pueden hacer estos procedimientos con la cobertura de sus obras sociales doctor parellada gracias gracias Cristina informó doctor Ernesto Parellada especialista en cirugía plástica y reparadora Mar del Plata llegamos al final de este programa que placer poder compartirlo con todos ustedes recuerden que en tan solo 7 días volveremos a reencontrarnos en esta misma pantalla para compartir una nueva emisión de Magazine Mujer que tengan una hermosa semana